En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís de la ciudad de Miami, Florida en Compartiendo la Visión con Elaine y en su segmento Conversando con tu Abogado. Esta semana, información sumamente importante para la comunidad venezolana. Vamos a hablar de la redesignación del TPS para Venezuela. Doctor Erwin, ¿qué es esto de la redesignación para Venezuela del TPS? El TPS inicial para los venezolanos era para aquellos venezolanos que habían entrado antes de marzo del 2021. Si entraste después de la fecha de marzo del 2021 ya no eras elegible lamentablemente al TPS. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido una redesignación de esa fecha. Lo que quiere decir que de la fecha del 31 de marzo del 2021 ha sido movida hasta julio 31 del 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que si ingresaste tú, amigo o amiga venezolana, antes del 31 de julio del 2023, ahora sí eres elegible para poder solicitar el TPS. Tienes que haberte mantenido de forma continua después del 31 de julio del 2023 aquí en los Estados Unidos para que seas elegible. Así que esa es una gran noticia que hemos estado ya compartiendo, pero queríamos darles un poquito más de explicación a nuestros seguidores, a los televidentes que nos están viendo en este momento. Así que ya sabes, amigo o amiga venezolana, si ingresaste antes del 31 de julio del 2023, ahora sí eres elegible para el TPS venezolano. Una cosa sumamente importante es que no todos los casos son tan simples. Una cosa es que seas elegible porque eres venezolano y estuviste aquí. Y otra cosa es si es que te van a aprobar o no te van a aprobar tu TPS amigo o amiga. Si tú has vivido en un tercer país antes de venir a los Estados Unidos y tenías, por ejemplo, algún tipo de residencia o estatus en ese país, o si tú tienes una doble nacionalidad y ya sea entraste como venezolano o entraste con tu pasaporte, por ejemplo, europeo, el esta, o con un pasaporte colombiano, por ejemplo, pero eres venezolano, o si has sido militar o policía en Venezuela, o has tenido problemas legales o arrestos dentro o fuera de los Estados Unidos, esos casos no son tan simples, esos casos son complejos y vas a necesitar la ayuda y la asesoría de un profesional calificado o un abogado a quien tú decidas escoger. Es sumamente importante que esos casos estén bien asesorados y estén preparados y estén llevados de la mano de un profesional, de un abogado que te pueda asistir amigo o amiga con tu TPS. Les doy un ejemplo. Hace poco nos contactó esta persona que no fue nuestro cliente, que había presentado un caso de TPS por su cuenta. Este es un señor que era militar en Venezuela y que estuvo tratando de organizar una insurgencia en contra del gobierno venezolano. Lamentablemente, esta persona recibió una notificación de intento de negación de su TPS porque estaba siendo tildado de un posible terrorista. El hecho de que tú pelees, lo que le dicen en inglés un freedom fighter, que pelees por la libertad de tu país, no quiere decir necesariamente que vas a ser elegible al TPS y te lo van a aprobar. Porque si el gobierno americano considera que lo que tú hiciste entra dentro de la definición de terrorista, te lo pueden negar. También hemos visto casos de personas con doble nacionalidad o que han vivido muchos años en un tercer país, a los cuales les han solicitado evidencia adicional para que indiquen dónde han estado viviendo los últimos años y qué tipo de arraigo, qué tipo de lazos tenían con Venezuela. Así que es sumamente importante que esas personas utilicen la ayuda de un profesional, la ayuda de un abogado para que tengan posibilidades reales de éxito con su caso de TPS venezolano. Muchas gracias por su atención, como siempre. Y ahora los dejo en buenas manos con Elaine en Compartiendo la Visión. Gracias por ver el video.